Este hombre fue detenido por 11 cargos que incluye manejar en estado de ebriedad y con sus tres hijos en el asiento trasero sin cinturones de seguridad. Oscar Bonilla, residente de la ciudad de Johns Creek, puso en peligro la vida de sus tres hijos también al huir de la policía. Este es el video de la cámara de la patrulla de la policía de la ciudad de Johns Creek, quien persiguió a Bonilla después de que saliera de su vivienda, empujara a su novia y a la madre de los menores al suelo y ella se golpeara contra el pavimento. El capitán Chris Bayers de la policía de Johns Creek dijo a Telefónio de Atlanta que la mujer llamó a la policía, le dio la descripción del carro y de la persona que lo manejaba, quien estaba intoxicada por el alcohol, y también le dijo que cuando el vehículo se iba del lugar con los tres menores adentro. El reporte de la policía también agrega que Bonilla salió de la calle Loring Way en este Nissan color negro. Se fue hacia el sur sobre Abbott Bridge, cuando el oficial activó las luces del carro patrulla y la sirena, el conductor ebrio aceleró e incluso hizo que la llanta del vehículo rechinaran y produjera un ruido por el roce con el pavimento. Manejó a alta velocidad hasta que se detuvo después de que varias patrullas lo interceptaron. Este vecino se mostraba sorprendido por la actitud de Bonilla al poner en peligro la vida de sus tres hijos. Es muy preocupante, muy impactante que un padre tenga a sus hijos en esta clase de situación, incluso como usted dice que a su esposa la tiró al suelo, es bastante perturbador, pero estoy contento que la policía lo detuvo y lo arrestó. Bonilla salió bajo fianza cuatro días después de este incidente, que ocurrió el pasado viernes 1 de abril. Luis Estrada, Noticiero Telemundo, Atlanta.